Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia a la Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Luz del Mundo Hoy Paraguay. Este domingo 8 de agosto del 2021, seas bienvenido a tu programa. Agradecemos a Radio 88.1 por el favor de la audiencia. Hoy tenemos un tema muy importante que es las profecías, la vida evangelista del Señor Jesucristo y su muerte. Pero antes de continuar con este tema, cada uno de nosotros conocemos a través de la Biblia la historia del Señor Jesucristo, pero para profundizar en esos momentos tan importantes desde sus profecías, desde su trabajo evangelista hasta culminar con su muerte para salvación de cada uno de nosotros. Tengo a un invitado el día de hoy, que es al ministro Alduin Jiménez, que está conectado desde Las Vegas, Nevada, que es licenciado en Ciencias de la Electrónica. Ministro Alduin, un nombre muy peculiar. Bienvenido a cómo se encuentra el día de hoy, en este domingo. Un placer estar con ustedes en este programa y nos da mucho gusto. Nos sentimos muy contentos de que nos hayan invitado a participar en este tema que es un poquito polémico en algunos casos, puesto que la parte histórica no tenemos un contexto muy bien definido, pero en la parte teológica, con la parte religiosa, pero más que definido, que es hablar de la vida del Señor Jesucristo, que viene a ser el parteaguas de una época que termina y comienza otra época que incluso los mismos historiadores le han llamado antes de Cristo y han dividido la historia en después de Cristo, o antes de nuestra era y después de nuestra era, para algunos escépticos, sobre la vida del Señor Jesucristo. Y esta mañana estaremos platicando precisamente de este tema tan importante que en realidad a través del mundo, a través de la historia, a través de las sociedades ha venido a ser un poquito polémico, pero que a más de dos mil años se sigue hablando del Señor Jesucristo y no solo se sigue hablando, sino se predica su Evangelio y en la mayoría de los que han aceptado esta palabra, pues tratan de vivir ese cristianismo o esa predicación o ese Evangelio que hizo el Maestro de Galilea hace más de dos mil años cuando estuvo allá en Judea, en este territorio allá en Palestina. Y estaremos platicando de esto, invitamos al auditorio para que nos acompañe. Nuestra intención es poder llevarles un mensaje, poderles llevar una información que les sirva para un concepto más amplio de lo que es el cristianismo. Importante decir, ministro Alduin, que antes de que llegara el pueblo de Israel se llamaba Canaán a la tierra. En cuanto llega el pueblo de Israel, pues ya lo toma y se convierte en la tierra de Israel. En el tiempo del emperador, que fueron desechados los judíos, le llamaron Palestina. Y en la actualidad, pues se llama el pueblo de Israel. Pero yo quería retomar, aparte de este dato, algo muy importante. El Cristo o Jesús histórico, para hacer la verdadera diferencia entre el verdadero Señor Jesucristo y no el histórico, ¿no? Es importante de las profecías que muchos teniéndolas en la mano, leyéndolas, niegan que Él sea el Mesías. Pues sí, es lamentable y principiando con el pueblo judío, que en realidad ellos son los que esperaban y hasta los días de hoy algunos de ellos siguen esperando a ese Mesías, a ese Cristo, pero que ya vino hace cerca de dos mil años. Y como bien lo decía el evangelista Juan, allá en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es verdad, vino al pueblo judío porque para ellos fue enviado para salvar a la casa de Israel, pero no le creyeron porque ellos esperaban ver a un Mesías con un estilo de David, guerrero, con la espada enfrente para liberarlos precisamente del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano dominaba toda esa parte de lo que es Israel, lo que es actualmente Palestina, eran los que dominaban. Y ellos esperaban que viniera el Mesías y los sacara de ese yugo para seguir siendo un pueblo próspero, un pueblo grande, pero pues no lograron identificar que Cristo ya no vino con una espada material, sino vino con una predicación muy diferente y que hasta los días de hoy pues sigue siendo el parteaguas de esa parte teológica y también esa parte histórica de nuestra sociedad. Lo comentábamos al inicio, a la introducción, de que es grande lo que vino a ser el Señor Jesucristo que los mismos historiadores dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Y aquí hay que comentar que efectivamente hubo un cambio. Después de que viene el Señor Jesucristo hay un cambio muy radical dentro de las sociedades porque surge una predicación que ni los filósofos, que ni los religiosos de ese tiempo practicaban ni mucho menos la daban a conocer, que era el esclavismo. Recordemos que los mismos filósofos practicaban y celebraban y estaban de acuerdo con el esclavismo, que en la etapa que viene Cristo están viviendo esta situación social. Y con la predicación del Señor Jesucristo en sus dos mandamientos grandes, que son el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice el Señor, de aquí dependen la ley y los profetas. Y ahí viene a ser un problema muy grande. Pero hay que ver, por ejemplo, que el pueblo de Israel, con una ley muy material, muy palpable, muy a las pruebas me remito, muy a los testigos, si no, no vale, era, pues, para entenderlo es lógico, que si no veían a su Mesías de una manera como, usted lo mencionó físicamente, como lo es el que gobierna, ¿verdad?, como un rey, obviamente no lo iban a aceptar porque estaban acostumbrados a palpar, a creer por la vista. Y hasta los días de hoy. Exactamente. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que niegan profundamente leyendo, este, dicen, no, esta profecía no era de él, este sufrimiento, como le menciona Isaías, era para el pueblo de Israel. Entonces, esa es una forma de ver al Señor Jesucristo negándole. Pero hay otra forma histórica en la que muchos evangélicos creen que el Señor Jesús es trino. Entonces, es muy importante no solamente creer las profecías, sino entenderlas, pero no de una manera que, pues, es que yo la entiendo así, y es que así es. Sí, bueno, ya habló un poquito en la cuestión teológica, en la creencia de que Jesús o Dios está en tres personas, pero eso ya se da mucho después del siglo I al, pues, todo lo que es del año I al año 100. Ahí la iglesia cristiana no tenía ese concepto de trinitario. Eso ya se viene dando en el 325 en el Concilio de Nicea, y eso es por una definición imperial, ni siquiera fue papal. Una definición imperial porque el imperio se le estaba fraccionando, y recordemos que se levantó Arrio. Antes de él estuvo Pablo de Samosata, defendiendo que Cristo era el Hijo de Dios, pero también estaba por otro lado otro grupo muy fuerte que lo encabezaba Tanacio, y que ellos, a través del sincretismo religioso, predicaban que Cristo, por haber nacido del Espíritu Santo, era Dios. Y ahí entonces empieza un problema, y se da el primer Concilio de Nicea, donde es un poquito hacer la parte histórica, donde en el 325 la famosa palabra homocios y homocios, que quiere decir consustancial y de la misma sustancia. Y por decisión imperial decidieron que fuera... Algo que ellos mismos no entienden, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le gusta mucho leer, y que nos está captando lo que queremos decir con el concepto de trinidad. Ahora, pero ese es un concepto teológico, y no me quiero adelantar al 325, porque sí me gustaría tocarlo un poquito, sino hablar un poquito de las profecías, para iniciar el tema, de que este Jesucristo ya estaba anunciado por el profeta Isaías, por Amós, el mismo salmista ya lo había anunciado, y me gustaría leer del Salmo 118, como ya lo están profetizando, el Salmo 118, para el amable auditorio que nos está escuchando, en el versículo 25, habla esta profecía y dice, Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y luego dice el 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Estamos viendo ya una profecía de que Dios iba a mandar a un salvador. No le entienden qué tipo de salvación iba a traer. Lo que ellos entienden es que era una salvación material, porque recordemos que estaban bajo el yugo del Imperio Romano, y ya habían sido subyugados 500 años antes por el Imperio Mesopotámico. Recordemos que también Nabucodonosor se los llevó cautivos, que es una de las primeras diásporas, aunque anteriormente ya habían tenido otra diáspora, el pueblo judío con Salmanazar, que también había ido a destruir Jerusalén. Me refiero un poquito a lo histórico. Pero ya Cristo, desde el tiempo de Isaías, en el capítulo 53, todo el versículo, todo el capítulo de 53, nos habla de esta profecía del Señor Jesucristo. Y lo podemos leer. Y nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, que iba a ser difícil. Ya Isaías estaba profetizando que la venida del Señor Jesucristo iba a ser muy difícil que creyeran a su anuncio, a su predicación, a su evangelio y a sus normas de vida que iba a enseñar. Sigue diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Vemos cómo comienza a describir el profeta Isaías al Señor Jesucristo. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y podemos leer todo el capítulo de Isaías y después lo podemos comparar ya con los evangelios, con el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, principalmente el evangelio de Marcos, que es un evangelio, pues un tanto histórico, más apegado a la vida del Señor Jesucristo, el evangelio de Lucas, que es un evangelio histórico, y el evangelio de Juan, que es un poquito más teológico este evangelio. Si nosotros vemos, para no detenernos en esta parte, cómo Isaías ya está profetizando, cómo Oseas también está profetizando, cómo el salmista está profetizando, para que llega el año 4, aproximadamente de, estoy hablando del tiempo romano, año 1 de nuestra era, y nace el Señor Jesucristo. Y se cumple exactamente la profecía que Isaías ya aproximadamente 2.000 años antes la estaba dando acerca del Mesías. Entonces esta es la parte, la parte, o el antecedente de que Cristo iba a venir para los judíos. Que cuando llega el Señor Jesucristo y nace, nace en Belén de Judea, se dan manifestaciones, las vemos a través de los evangelios. Históricamente no hay mucha, mucha información y hay mucho debate de que si nació o no nació, si fue el Cristo o no fue el Cristo. Pero recordemos, muchos historiadores, o muchos intelectuales, ponen en tela de duda, el por qué si fue alguien grande, por qué no hay escritos históricos. Los únicos que mencionan un poco sobre este Cristo y no están seguros que sea él, recordemos a Flavio Josefo, era un judío historiador que fue tomado por el imperio, por el emperador, principalmente Nerón, Calígula, para que hiciera los anales del pueblo judío, un hombre intelectual, y él no habla en realidad mucho sobre Cristo. Otro de los historiadores del Imperio Romano, podemos leer a Plinio el Joven, a su etonio, y mencionan muy poco, muy poco al Señor Jesucristo. Pero en la parte teológica, que es ya las Sagradas Escrituras, sí tenemos mucho material, y uno de esos materiales que los historiadores han tomado, pues es el Evangelio de Lucas. Recordemos que fue un médico historiador, y que él, a través de la tradición, y a través de la investigación, lo dice en Lucas 1, después de haber investigado, fue investigar con los apóstoles, que anduvieron con Cristo, fue investigar con la madre del Señor Jesucristo, que todavía vivía, fue investigar con los primeros cristianos, que habían aceptado el Evangelio, y de ahí entonces se redacta, el Evangelio de Lucas, para narrarnos sobre la vida del Señor Jesucristo. Ministro Anduin, pero, ¿qué pruebas más quieren? Porque, o sea, querrían que se escribiera libros, y libros, y libros, y con lo primero no creen, mucho menos con lo demás. O sea, yo tengo una pregunta. Perdón, quiero hacer un paréntesis aquí, el por qué, ya no terminé de explicar, y es, creo que es importante explicar, el por qué no hay mucho dato histórico. Recordemos que el pueblo judío, era el pueblo monoteísta único, en toda el área, y nadie, nadie, era bien visto, o nadie, aceptaba al judaísmo, porque todos los pueblos de alrededor, eran politeístas, creían diferentes dioses, y uno de los principales pueblos politeístas, pues eran los romanos. Acuérdense que ellos, pueblo que iban y conquistaban, adaptaban y cambiaban sus dioses. Lo que pasó con Grecia, fueron los conquistados, conquistaron a Afrodita, le cambiaron el nombre, y a Neptuno, y a todos los dioses griegos, les cambiaron el nombre, para nombres romanos. Y como los judíos, solo creían en un solo dios, y recordemos que en el imperio romano, se creía en el antropomorfismo, es una palabra un poquito complicada, el antropomorfismo quiere decir, que los césares se divinizaban, es decir, se creían dioses, y como tales, les tenían que rendir culto, y todos los pueblos, los mismos griegos, a pesar de que eran grandes filósofos, grandes intelectuales, se los sometieron, y hacían ofrendas al emperador, a Calígula, a Nerón, a Tiberio, que son de la época, y los únicos que no rendían, esa pleitesía, o ese culto, eran los judíos, porque recordemos que ellos, son monoteístas, y no le rendían culto al César, esto causó mucha indignación, en el imperio, a tal grado, por eso, esta es la justificación, y esta es la explicación, el por qué no se tiene, tanta prueba histórica, porque los, el imperio romano, no le interesaba saber, absolutamente nada, del pueblo judío, porque el coraje más grande, que tenían los emperadores, era, que era el único pueblo, que no se sometía, para rendirle culto al emperador, por esta causa, es que no hay, mucha información, de los hebreos, o del pueblo judío, en ese tiempo, porque ellos, hay un, no se sometían, hay una anécdota, precisamente de Flavio Josefo, que Flavio Josefo, fue a, pues un poquito, a mitigar, la carga que, que tenían del imperio romano, llegó con Calígula, y cuentan los, cuentan los historiadores, que fue a, a nombre de los judíos, a pedirle, que, que un poquito, su mano dura, la, la ablandeciera, y el emperador le dijo, vienes a pedirme, que ablandezca mi mano, para los judíos, pero te pregunto, ya hicieron ofrendas, al emperador, es decir, a él, ya, ya quemaron incienso, en mi nombre, y Flavio Josefo, le dice, oh grande emperador, tú sabes que, el pueblo judío, es monoteísta, y no puede, excepto a Jehová, su dios, o a Yahvé, y le dice, por lo tanto, no podemos hacer esto, pero en lo demás, te obedecemos, oh César, y el emperador, dicen los historiadores, que burlando, se les dijo, a estos, azótenlos, y que se regresen, a su tierra, porque no han entendido, que deben adorar al emperador, es una de las causas, una justificación, el por qué no hay, tanta información histórica, de los judíos, y mucho menos de Cristo. Perfecto, estamos comenzando, en el programa, La Luz del Mundo Hoy, con la vida, las profecías, el trabajo evangelista, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero nos tenemos que ir, a un corte, recuerde que estamos, en vivo, y si usted, que le gusta escuchar, la palabra de Dios, quiere que lo visite, lo puede hacer, llamando al, 099, 194, 60, 66, y con mucho gusto, unos misioneros, pueden ir a su hogar, pero si usted, quiere asistir, a un templo, de la iglesia, del mundo, lo puede hacer, por supuesto que si, tenemos todas las medidas, necesarias, para que usted, entre tranquilamente, y protegido, si quiere visitar, un templo, está la iglesia, Ciudad del Este, Barrio Ciudad Nueva, calle 25, de diciembre, 39, 70, regresamos, del corte, no se vayan, después de la pausa, seguiremos con usted, en, La Luz del Mundo, hoy, La Iglesia La Luz del Mundo, te invita a que nos visites, en nuestro lugar de culto, ubicado en, Barrio de San Pedro, cerca del puesto de salud, rumbo a la calle 10, número de contacto, y whatsapp, 099, 194, 60, 66, 099, 194, 60, 66, 66, Radio La Luz del Mundo, escucha la verdad, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, no hay otro mandamiento, mayor que estos, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos, y sacrificios, Radio La Luz del Mundo, te sigue invitando, a escuchar la verdad. La Iglesia La Luz del Mundo, cuida tu salud. Prevenir, es tarea de todos, ¿sabías que la nueva enfermedad, de coronavirus COVID-19, es prevenible? Sí, es prevenible, si te lavas las manos, con agua y jabón, frecuentemente, al menos 20 segundos, reduces el riesgo, de enfermarte, evita saludar de beso, o de mano, y no te toques, ojos, nariz, y boca, no te arriesgues, protégete de COVID-19, cuida de tu salud, y la de tu familia, prevenir, es tarea de todos. Radio La Luz del Mundo, tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo, escucha la verdad. Durante estos minutos, La Luz del Mundo hoy, el programa cristiano de referencia. Continuamos con tu programa La Luz del Mundo hoy Paraguay. Te seguimos invitando a que nos sigas en nuestras redes sociales por Facebook o por YouTube. Y también, si quieres visitar una iglesia en Paraguay, está Iglesia del Departamento de Canindichung, Salto de Guairá, Paraguay, Barrio de San Pedro, calle de la Escuela Esquina con Calle 10. Pero si no quieres, por causa de la contingencia que tenemos en estas fechas todavía, te pueden visitar en tu hogar con todas las medidas de seguridad, por supuesto que sí. Pero puedes llamar al 099-194-6066. Y continuamos con nuestro tema acerca de las profecías, el trabajo evangelista y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para quienes se acaban de conectar, sean bienvenidos. Donde quiera que nos estén escuchando, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Y si alguien está cumpliendo años, pues también para felicitarnos. Estábamos hablando, el ministro Admin y yo estábamos comentando sobre algunas de las tantas profecías comprobadas de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar al trabajo evangelista del Señor, estábamos comentando acerca de Isaías, de los Salmos, que muchas veces se niega por parte de los judíos, según su fe, según su creencia, y su ser respeta, ¿no? Pero yo le hice la pregunta al ministro Admin acerca de Miquel 5.2, que dice que el Mesías nacería en Belén, que en hebreo es Bethlehem, casa del pan. Entonces, el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. En estos tiempos, exactamente esa parte, en el Estado de Israel, está habitada por árabes. Hasta el día de hoy. Entonces, si quieren que el Señor, su Mesías, que es el ungido, el enviado, naciese en estos tiempos, pues tendría que ser árabe. Entonces, se los dejamos esa pregunta a ustedes, para que metemos acerca de cómo esperan ellos, porque todo lo toman a manera material, pues que llegue su Mesías. No, y otra observación muy importante, fíjate que estás apuntando, recordemos que el Estado de Israel se forma en 1946 por David Ben-Gurion. Si hubiera nacido antes de 1946, no estaban habitados los judíos. Recordemos que habían sido expulsados por los británicos y eran territorios que tuvieron que luchar. Entonces, ha habido una lucha, este territorio que ya entraría en tela de duda muchas, muchas cosas. En cambio, en esta época del nacimiento de Cristo, en el año uno de nuestra era, en el año cuatro del Imperio Romano, en tiempo de Tiberio, es el nacimiento que registra las Sagradas Escrituras, repito, no históricos, por la situación, la explicación que ya comenté, pero las Sagradas Escrituras, las profecías y los evangelios narran exactamente el lugar, el tiempo y todos los acontecimientos que pasaron en su contorno. Claro que sí, y otra profecía muy importante y de boca de quien ellos tienen en muy alta estima, que es el profeta Moisés, cuando les dice que mayor que él vendrá a él, oiréis. Según las obras, las comparadas a todas las que hizo el Señor Jesucristo plasmadas en los evangelios, pues, ¿con qué autoridad mayor que la del Señor Jesucristo? O sea, pruebas hay sin fin. También los dejamos para que piensen un poquito acerca de ese mandamiento, por así decirlo, que les dejó al pueblo de Israel, el profeta Moisés, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a lo más importante, ya hecho, ya grabado, ya escrito, que fue el trabajo evangelista del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, corríjame si estoy mal, ministro Altuin, vino a trabajar a la conciencia, al querer como el hacer, porque según la ley, fuera cual fuera tu acto, tendría que tener dos o tres testigos para que se te pudiese tomar como un acto delictivo, ¿no? Ya sea robar, ya sea adulterar, este, matar, si no lo he dicho. Entonces viene el Señor Jesucristo, habla al corazón, a la conciencia, a la razón, y por ende, habemos personas que no nos gusta que nos hablen o nos digan nuestros errores, ¿no? Obviamente al Señor Jesucristo no le gustaba el fanatismo, ni la tradición, en lo que se había convertido ya ser parte del pueblo de Israel, ¿no? Ya que el Señor Jesucristo te hacía meditar, te hacía reflexionar con su palabra, entender tu existencia, porque era necesario tener fe de Dios, no una fe tradicional. pues aquí nací, yo por descendencia pertenezco, porque era mejor tener una buena conciencia desde lo secreto, que es de donde nos ve Dios, hasta lo exterior, que era cuando tenías que actuar. Según los evangelios que ha mencionado ministro André, pues vemos un fin de hechos, como por ejemplo, cuando el samaritano ayudó a aquel hombre herido, ni un sacerdote ni un nevita le ayudaron, ¿por qué? Porque ellos se creían santos y no podían tocarlo al mundo, entonces no se condolían, no se condolían, porque tenían su lugar de honra. Sí, correcto, la predicación que se realizaba dentro del mundo religioso, era una predicación a medias, es cierto, hablaban de Dios y hablaban de deidades, buscando acercarse a esas deidades, todos, todos, no solo el pueblo judío, recordemos a los griegos, el apóstol Pablo habla que cuando llega Atenas y hay un historiador judío, Salem Ash, que habla precisamente sobre la vida de los judíos y sobre la vida del apóstol Pablo y él describe un poquito más a fondo la vida del apóstol Pablo cuando llega a Atenas y él narra y así es, los ateniense siendo muy religiosos tenían una avenida donde tenían un sinfín de templos dedicados a diferentes deidades, buscando siempre acercarse a sus deidades, pero ahí encontró una inscripción del Dios no conocido y pues conocemos ese pasaje donde le dice a ese Dios que ustedes adoran sin conocerles es al que yo les predico, es ese Dios que viene a predicar el Señor Jesucristo, es ese Dios y a ese mundo religioso es al que también se viene a enfrentar porque no iban a dejar su lugar estos religiosos por darle oportunidad al Señor Jesucristo y precisamente la misma palabra de Dios nos dice y el pueblo asentado en tinieblas habla de que el mundo estaba sentado en tinieblas a pesar de que había un mundo religioso a pesar de que había filósofos ya estaba Sócrates ya había estado Aristóteles incluso en ese tiempo en el tiempo que nace el Señor Jesucristo hay dos filosofías muy fuertes incluso se tiene que enfrentar el apóstol Pablo que es contra los epicúreos y los estoicos los epicúreos recordemos que son de Epicurio que ellos es la filosofía del placer es decir su filosofía era no comas tanto tampoco no dejes de comer sino come lo que es normal y llévatela suave que no haya dolor que no haya era la filosofía del placer la filosofía del estoicismo de Zenón de Sitio 300 años antes de Cristo él predicaba de que había que purificarse a través del sufrimiento y estas dos filosofías eran muy fuertes que permeaban dentro de incluso del mismo judaísmo y del imperio romano y de los griegos y contra esto se viene a enfrentar el Señor pero hay otro grupo muy fuerte otros grupos muy fuertes a los que se viene a enfrentar el Señor Jesucristo dentro del judaísmo ahora ya dentro de su mismo pueblo que son los fariseos que son los saduceos que son los esenios que son los escribas grupos los fanáticos que eran muy fuertes y que lo has escrito correcto eran los fanáticos de la ley que la imponían contra ellos también se vienen a enfrentar el Señor entonces aquí lo importante para el auditorio para un poquito hacernos reflexionar dice la palabra de Dios el pueblo asentado en tinieblas ¿cómo que asentado en tinieblas? pues que no estaban los fariseos que no estaban los esenios que no estaban los escribas que se supone que eran los guardadores de la ley de la tora que era lo que buscaban la perfección ya no hablemos de los romanos no hablemos de los árabes no hablemos de los griegos que aunque eran religiosos estaban más alejados de la realidad ah pues viene Cristo y con esa palabra con ese evangelio ahora viene a alumbrar esta religión nueva que viene a permear dentro del mismo judaísmo porque los primeros que se convierten son judíos pero que también esta religión comienza a permear dentro del imperio romano y dentro de pues imagínense el golpe que les da a estos fanáticos porque siendo señor y Cristo nos mostró con el ejemplo que era mejor ser humildes sencillos nobles bondadosos perdonadores compasivos y danivosos entonces llega a ellos a decirles no así se debe de cumplir la ley y ellos así como que espérame me vas a quitar mis ganancias si por eso por eso su predicación primero viene a su pueblo por eso el mismo evangelista Juan 1 11 dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron esto es algo bien importante porque la salvación antes de que viniera Cristo era para el pueblo de Israel exclusivamente ellos tenían el monopolio digamos de la religión eran el pueblo escogido y así lo lo dice las sagradas escrituras eran el único pueblo elegido el único pueblo escogido por amor a Abraham porque Dios esa promesa se le hizo a Abraham y haré de ti una nación grande pero también ahí en esa profecía estaba entrando ya el señor Jesucristo porque iba a ser una nación grande que iba a servirle en los tiempos futuros y Cristo es de la descendencia de David y David es de la descendencia de Abraham entonces de ahí viene de ahí viene esas profecías de las que hablamos anteriormente pero Cristo trae un nuevo evangelio dice el apóstol así como entró la muerte por un hombre que fue Adán también entra la vida por otro hombre que es Cristo y esto es a partir del año uno de nuestra era que empieza esta oportunidad de salvación y que comienza la predicación y por eso dice el evangelista lo suyo vino pero lo suyo no le recibieron y entonces esa puerta se abre ahora ya para el mundo gentil para los que consideraban gentiles que no formaban parte del pueblo de Israel y dice el mismo evangelista más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y es ahí donde ya entramos los que no formamos parte del judaísmo que somos o por lo menos yo me considero porque yo soy de nacionalidad mexicana y no tenía parte ni suerte con Dios dentro de la ley o dentro de la Torah del judaísmo pero con la venida del señor Jesucristo hace más de dos mil años se abre esta puerta para el mundo gentil y ahora comienza una nueva predicación y esta nueva predicación comienza a desmascarar a esos religiosos que efectivamente caen en el fanatismo y que no estaban ni ellos mismos cumpliendo la ley ni ellos mismos estaban guardando los mandamientos de Dios y tal es el caso exacto ministro por eso ellos decían que el señor Jesucristo era enemigo de la ley que por eso no la cumplía precisamente porque los que no conocían la ley se dejaban sujetar o llevar por los que decían conocer la ley porque eran los primeros que mataban los primeros que dividían los primeros que robaban y algo bien curioso que tenemos que comentarlo también y esto es en la parte histórica esos sacerdotes ese sacerdote judío que estaba en el tiempo de Cristo no era el sacerdote establecido por los levitas no era el sacerdocio establecido por Moisés de descendencia de Aarón esos sacerdotes ya se habían a través de la historia de todos los problemas que habían tenido diásporas y problemas y problemas políticos internos dentro del judaísmo ya había habido problemas políticos y ese sacerdocio ya lo habían comprado acordémonos de Arquelao acordémonos de los problemas de los macabeos que hicieron revueltas y precisamente el año 70 Tito va y destruye destruye Jerusalén lo último que quedaba del templo y deja solo el mundo de las lamentaciones que conocemos hoy pero ya no era el sacerdocio judío por eso es que actuaban de esa manera no eran de la tribu de Leví tampoco por eso es que actuaban de esa manera arbitraria por eso con toda razón dice el espíritu de Dios el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz pero no quedaron conformes esos escribas esos fariseos nos dice en el evangelio de Marcos cómo procuraban cómo procuraban destruir al maestro con preguntas de doble sentido con preguntas que lo hicieran caer pero lo que ignoraban ellos es que era el hijo de Dios y que en él estaba el espíritu de Dios en el evangelio de Marcos en el evangelio de Marcos en el capítulo 12 en el versículo 28 hay muchos muchos ejemplos pero este este en lo particular a mí me gusta porque de aquí viene la ley general y se derivan todos los mandamientos y los deja muy claro el Señor dice el versículo 28 acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es ¿por qué? porque querían a él acusarlo de que no era monoteísta sino que él adoraba más dioses y le recuerdan no el primer mandamiento es oye Israel el Señor tu Dios uno es y luego les dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos el tema está muy interesante y es muy importante seguir con él pero nos tenemos que ir a un corte no se vayan recuerde que estás en tu programa la luz del mundo hoy paraguay regresamos después de la pausa seguiremos con usted en la luz del mundo hoy la iglesia la luz del mundo te invita a que nos visites en nuestro lugar de culto ubicado en barrio de san pedro cerca del puesto de salud rumbo a la calle 10 número de contacto y whatsapp 099 194 60 66 099 194 60 66 radio la luz del mundo escucha la verdad y amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios radio la luz del mundo te sigue invitando a escuchar la verdad la iglesia la luz del mundo cuida tu salud prevenir es tarea de todos ¿sabías que la nueva enfermedad de coronavirus COVID-19 es prevenible? sí es prevenible si te lava las manos con agua y jabón frecuentemente al menos 20 segundos reduces el riesgo de enfermarte evita saludar de beso o de mano y no te toques ojos nariz y boca no te arriesgues protégete de COVID-19 cuida de tu salud y la de tu familia prevenir es tarea de todos radio la luz del mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube y a que nos sigas a través de facebook radio la luz del mundo escucha la verdad durante estos minutos la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia continuamos con lo último de tu programa la luz del mundo hoy paraguay con el tema de las profecías el trabajo evangelista y muerte de nuestro señor jesucristo ministro alduín jiménez aquella parte tan importante entre venir a decirle aquellos falsos rabinos que lo que estaban haciendo era llevar al vacío a los que creían y esperaban en la Torah era precisamente una de las razones por la cual crucificaron a nuestro señor jesucristo no si correcto esta fue una de las causas principales aunque también es una causa política porque vieron amenazados sus intereses y había que acabar con el personaje del señor jesucristo para frenar pues su predicación que venía a igualar a todo ser humano acabar con los intereses como la esclavitud como el abuso y buscar la armonía entre los seres humanos pero también esto fue causa de persecución de los principales sacerdotes escribas y fariseos para poder destruir o querer destruir la obra de Dios la obra de Cristo pero también recuerden que esto ya estaba profetizado y efectivamente se tenían que cumplir las profecías y las profecías que habló Isaías y que y que habla que habló Jeremías efectivamente se cumplieron con el señor jesucristo porque Isaías habló de que iba a ser vendido por 30 monedas y efectivamente así fue que iba a ser traicionado por uno de sus seguidores y así fue efectivamente pero una de las principales causas de la muerte fue su predicación al principio de su predicación del señor jesucristo les predicó con milagros para darse a conocer y recordemos que sanó enfermos dio vistas ciegos levantó a muertos o resucitó a muertos a paralíticos los levantó dio de comer a multitudes sanó a mujeres que pues ya no tenían cura leprosos que no era no había cura para esa enfermedad y así fue como inició la predicación del señor jesucristo esto no fue grato repito para ninguno de los religiosos y mucho menos para el emperador porque predicaba el amor predicaba la armonía predicaba la igualdad y esto pues al imperio no le convenía porque ellos tenían esclavos y por eso fue necesario que sus enemigos le preguntaran llevándole esa moneda para decirle el lícito dar tributo al césar para que ellos esperaban que cristo dijera que no era lícito y de esta manera ahora sí entrar al imperio romano y destruyera al señor jesucristo porque se querían lavar las manos pero no fue así el señor jesucristo con esa enseñanza tan profunda les dice dad a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios entonces la predicación del señor jesucristo es muy es muy verdadera muy imparcial sin buscar dañar a nadie porque él no buscaba dañar a nadie él siempre buscaba el bien del ser humano y sobre todo la salvación del alma en su predicación después ya no fue ya no fueron los milagros sino que ya fue su predicación del evangelio de dar a conocer su palabra y les comenzó a hablar los mandamientos la palabra de dios que nos da testimonio en los evangelios que en una ocasión tuvo que alimentar a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños en otra ocasión tuvo que alimentar a tres mil porque les hablaba la palabra de dios pero ya cuando comenzaron a escuchar el evangelio verdadero ya como no salía con de acuerdo con sus ideas pues ya algunos lo comenzaron a dejar a tal grado que sus mismos discípulos le dijeron señor dura es tu palabra se están yendo y el señor les dijo si ustedes también se quieren ir bien puede responde Pedro y le dice a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna qué quiero decir con esto que la predicación de 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 Cristo nunca fue a base de fuerza a base de imposición a base de de amenaza la predicación del evangelio de Cristo fue con amor y fue a base de voluntad el que quiera dijo el señor el que quiera venir en pos de mí miéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame esta es la predicación de Cristo a nadie forzó si nos venimos un poquito más a la edad media yo no le llamo cristianismo le llamo un pseudo cristianismo que utilizaron para predicar y fue a base de guerra fue a base de imposición fue a base de la fuerza ahí están las las cruzadas podemos mencionar la guerra cristera 1926 1929 en la ciudad de México podemos hablar de la noche de San Bartolomé también de un pseudo cristianismo que no era el cristianismo que predicó Cristo toda esta predicación lo lleva precisamente a la a la muerte al calvario ya estaba profetizado ya estaba un poquito a reflexionar profundamente a cómo pensaban en aquella época yo creo que ni siquiera se ponían como a nanchar profundamente la palabra del señor jesucristo o dos como sabían preferían el conformismo estar en lo habitual como le llamamos nosotros en el confort que pues así está aquí y pues viene algo nuevo pero no nos interesa cambiar porque si anunciamos el evangelio o el trabajo evangelista del señor jesucristo era transformarte vino a transformar las conciencias y sigue el evangelio de jesucristo transformando las conciencias no sólo el pensamiento no sólo al ser humano sino el evangelio de cristo va a la conciencia va al hombre interior y eso es lo que vino a hacer el señor jesucristo por eso es que a partir de su predicación aunque fueron pocos dice el libro de los hechos que sólo fueron 120 aproximadamente 120 los que los que creyeron en su palabra cuando él ascendió pero a partir de que él asciende esa predicación se la deja sus apóstoles y sus apóstoles comienzan a predicar este evangelio que hablaba la conciencia y el apóstol Pedro en una ocasión se para en el día del Pentecostés y les habla y dice que se convierten más de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños si hablamos de las cartas paulinas del apóstol Pablo también este evangelio no sólo permea en el imperio romano es decir en Roma sino en todo en todo donde va llegando hasta África llega este evangelio entonces este evangelio llega a la conciencia y no es fanático no es por imposición este evangelio es por amor y este evangelio es el que predica actualmente la iglesia la luz del mundo que precisamente aprovechamos para hacer una invitación para que conozcan este verdadero evangelio que Cristo predicó hace más de 2.000 años esto le llevó a la muerte ¿por qué? porque los fariseos los escribas buscaban un motivo para crucificarlo y de tantos motivos que buscaron tentándole buscándole como hallarlo en una falta y no encontraron hubo una manera que sí encontraron que no la entendieron ellos y fue precisamente lo que después 300 años después casi 400 años más bien 400 años después se da de lo que es la trinidad los judíos en realidad la muerte del señor lo condenaron porque le preguntan eres el hijo de Dios y el señor responde le dice tú lo has dicho y dice en el libro de Marcos en el versículo en el capítulo en el capítulo 26 versículo 65 dice entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo haz blasfemado que más necesidad tenemos de testigos y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia porque cuando le preguntan eres el hijo de Dios y él dice que sí ellos entendieron que Cristo se estaba haciendo Dios ah bueno ellos lo entendieron así por eso es que lo crucifican los judíos esa es la justificación ese es el pretexto que toman y no retoman la enseñanza que les da porque acuérdense del primer mandamiento que Cristo les dice a ellos mismos a esos sacerdotes le preguntan oye cuál es el gran mandamiento y el primer mandamiento le dice amarás al señor tu Dios dice oye Israel el señor tu Dios uno es fíjense cómo se los explica y amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas y después cuando le preguntan eres el hijo de Dios y él dice que sí ellos se escandalizan y dicen haz blasfemado porque qué más pruebas tenemos te estás haciendo Dios y por lo tanto dice que rasga sus vestiduras porque para el sumo sacerdote que repito ya no era el sumo sacerdote verdadero del activo de Leví que venía de Aarón ya no era el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y le dice qué más pruebas tenemos y por esa causa es que los judíos crucifican al señor Jesucristo por eso cuando lo llevan ante Poncio Pilatos al señor Jesucristo le pregunta y lo cuestiona y al ver la respuesta del señor Jesucristo Pilatos dice yo no he hallado ningún pecado ninguna maldad en él recordemos esa anécdota que incluso se lava las manos y dice la sangre de este hombre inocente no caiga sobre mí caiga sobre ustedes y dice los judíos caiga sobre nosotros y entonces Pilatos dice yo no tengo nada que ver en esto si ustedes lo quieren matar háganlo pero esto es por sus tradiciones por sus costumbres y por su religión no es por ninguna ofensa ni al imperio ni a la sociedad ni al ser humano ustedes lo matan por no entender qué es lo que el señor Jesucristo quiso decirle él les dijo si era el hijo de Dios Cristo nunca se hizo Dios para los que tienen el concepto de que Dios padre y Dios hijo ese concepto se lo tomaron en el 400 en el año 400 en el 325 lo comenzaron a preparar y ya en el 400 lo adoptan como la trinidad y pues acordémonos en el vienen haciendo concilios porque después del primer concilio de Anicía viene el segundo concilio y ahí dicen que el Espíritu Santo también es parte de Dios y luego el tercer concilio de Constantinopla ahí agarran y hacen ya a María como madre de Dios y ahora pues ya Jesucristo es Dios y ahora ya la Santísima Trinidad que no tiene nada de bíblico la Santísima Trinidad Cristo es el hijo de Dios y oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es por esta causa crucifican al Señor y por todo el entorno político que había pero también lo crucifican porque era una profecía que Dios ya había dado y dice la palabra de Dios cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y se tuvo que sentir esta profecía y es como muere el Señor Jesucristo pero lo que ignoraban lo que ignoraban los enemigos y Satanás principalmente con la muerte del Señor Jesucristo es que ellos pensaban que con su muerte iba a quedar derrotado pero no cabe mencionar que estamos hablando de la parte histórica de falsos yo diría hasta enemigos de la ley porque iban y hacían todo contra la ley y por supuesto viene alguien a decirles sus verdades que iban contra la misma ley pues evidentemente no les gustó se ha llegado el tiempo se nos ha terminado ya el programa para mí fue muy rápido ministro Alvin si pues nos da mucho gusto hay mucho material hay mucha tele donde cortar de hablar de la vida del Señor Jesucristo con su muerte nos lo comentaba ignoraban los enemigos y pensaban que con su muerte del Señor Jesucristo iba a ser derrotado iba a ser destruido pero no fue así Dios tenía un plan tan hermoso para la humanidad que al tercer día como él dijo que iba a resucitar y iba a redimir al mundo con con esa muerte llevan cautiva nuestros pecados nuestras maldades nuestras enfermedades como lo dice Isaías y lleva con él con esa muerte él sepulta todos esos pecados para que ahora en su resurrección al tercer día nos da vida y ahora nosotros tenemos entrada para que las personas que nos están escuchando Cristo no está derrotado Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros si nosotros tenemos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y la invitación es para el auditorio que busquen a Cristo la iglesia la luz del mundo predica Cristo predica a un solo Dios predica que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo predica el amor predica la paz predica el verdadero evangelio y la iglesia la luz del mundo es la restauración de la primitiva iglesia cristiana fundada por nuestro Señor Jesucristo les hacemos la atenta invitación para que nos acompañen en nuestros horarios de culto y pues me dio mucho gusto participar en este programa espero no sea el primero ni el último y estaremos a la orden si se ofrece seguir hablando de ese tema no quiero antes de despedirme sino invitar que el día 14 de agosto la iglesia la luz del mundo estará recordando estará celebrando esa muerte la muerte del Señor Jesucristo que a través de su muerte nos trajo vida como lo vamos a recordar a través de la Santa Cena un mandamiento una celebración que dejó establecida el Señor Jesucristo y como decía el apóstol Pablo allá en Corintios todas las veces que lo celebremos anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga les agradezco el espacio un saludo allá a los hermanos de Paraguay a las personas de Paraguay que nos están escuchando un saludo muy afectuoso y estamos a la orden Ministro André muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación y espero haya más participación de usted en los próximos programas la luz del mundo hoy Paraguay agradece que hayas estado en sintonía con nosotros en este tema y por supuesto agradecemos al Ministro Efraín Aguilar que nos haya hecho esta apertura en Paraguay y también que sea el enlace para Radio Amistad 88.1 que también va a transmitir el servicio de alabanza como bien nos dijo este 14 de agosto los invitamos los invitamos a que sintonicen Radio Amistad 88.1 que se va a transmitir la Santa Cena agradecemos por supuesto al señor Bernardo que nos ha abierto Radio Amistad y antes de despedirme te invito nuevamente a que visites la iglesia del barrio de San Pedro en la calle de la escuela esquina con calle 10 si quieres visitar el templo lo puedes hacer con todas las medidas sanitarias por la contingencia que estamos viviendo pero si quieres que te visiten en tu casa puedes llamar al 099 194 60 66 y por supuesto que unos misioneros llegaran hasta la puerta de tu hogar para hablarte la palabra de Dios estuvo con ustedes su amiga Ruth Martínez muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa te sigo invitando a que nos sigas en nuestras redes sociales y hasta el próximo domingo para todo hay tiempo el tiempo de este espacio por hoy termina pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad la luz del mundo hoy el programa con senado fratez Dios los bendiga fratez Dios los bendiga Gracias.